Las montañas del interior de Castellón volvieron a ser el epicentro del panorama ciclista con una nueva edición de la Gigante de Piedras Moll. 120 kilómetros y 3.600 metros de desnivel que convierten la carrera en el maratón más duro de España. La Gigante de Piedras Moll es la hermana pequeña de la Gigante de Piedras, la original. Lo que ocurre es que al final la Gigante de Piedras no apta para todos los públicos y decidimos hacer una distancia un poco más corta. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que también es insufrible esto. Hace tres años nos animamos a probar y algo tiene, algo tiene que te hace volver. Sí, sí, sí. La dificultad, no sé, los paisajes, todo. En general la organización un 10 y aquí estamos otra vez, el tercer año ya. Bueno, es una carrera súper especial. El terreno es inigualable y a los que nos gusta la bici de montaña, trialeras, subidas largas, tiene de todo. Es una pasada. Todo el mundo dice que es muy, muy técnica y a mí lo técnico me gusta. Así que a ver si es verdad eso y vamos a probarlo. Más de 500 ciclistas se congregaron en las inmediaciones de San Juan de Moro, dispuestos a disfrutar de una jornada de puro mountain bike. A las 7 de la mañana, cientos de participantes arrancaron en su conquista de la gigante Small. La grupeta tomó dirección a Araya, el primer puerto de montaña en el que los ciclistas encontraron un desafío exigente. El recorrido es top. Sinceramente es un recorrido por donde se recorren los pueblos del interior de Castellón, que incluso hay desploración y eso, y él ha hecho que las vías antiguas que se pasaban de entre pueblo a pueblo, pues las limpiarlas y hacer de eso un atractivo. El interior de Castellón es una región todavía hoy desconocida. Sus montes y bosques son el escenario ideal para la práctica del deporte outdoor. Lugares poco concurridos en los que experimentar la dureza y la belleza del territorio. Yo creo que lo que tiene de especial Castellón es la dureza del terreno, porque, sí, aunque sea una provincia muy montañosa, realmente no tiene montañas de mucha altitud, como puedas encontrarte en los Pirineos o en otras zonas montañosas. Aquí es más un sube y baja, un rompepiernas, y sobre todo que el terreno es tan roto que te exige tanto subiendo como bajando. Brutal, brutal, para repetir. Muy difícil, pero muy bien. Los vistas son increíbles. Yo creo que el punto fuerte de esta carrera es cuando llegas a Lucena del Cid. Hay gente que puede pensar que es la costa, pero no, porque luego de la costa tienes la senda de bajada, que es muy técnica y te exige mucho. Luego has de subir a la atalaya, volver a bajar al río y subir a Lucena Pueblo, que desde el río se hace muy, muy duro, porque es una subida muy corta, pero muy intensa. Al final es una prueba UCI, y eso quiere decir que cada año se va superando, se va viendo que va viniendo gente más del extranjero. Este año creo que ha hecho una evolución bastante importante al hacerlo UCI, porque le ha otorgado sus puntos UCI para ir al Mundial, pero bueno, aún así no deja de ser una carrera como de casa, y creo que el ambiente que se vive en este tipo de carreras no deja más allá del profesionalismo, sino de convivir con esa persona y el llegar y darle un abrazo a una persona o darle un trofeo, el propio ganador a esa persona, yo creo que es lo que le hace que sea esta carrera tan especial. No hubo sorpresa y Roberto Bou acabó imponiéndose con autoridad sobre sus perseguidores. El turolense completó la carrera en 5 horas, 22 minutos y 18 segundos, superando ampliamente a Alex Empera y Marsal Mercadal, que quedaron segundo y tercero respectivamente. Pues pensaba que los últimos kilómetros se me harían largos, porque sabía la parte final que era muy pestosa, y además con la calor que estaba cascando, le daba ya agua fría y solo pensaba en llegar, porque no tenía otra, pero bueno, hemos llegado, nos hemos llegado la victoria. ¡Vamos! En categoría femenina el nombre a recordar fue el de Laia Alborch. Conquistó la distancia en 8 horas, 1 minuto y 5 segundos, después de una intensa exhibición. Merche Villanueva y Aida Beteta completaron el podio. La verdad que estoy muy, muy contenta, porque, bueno, es muy dura, pero he podido estar ahí delante de toda la carrera prácticamente. Estoy muy contenta al final, pues bueno, siempre vas con unas o con otras. Estoy muy, muy, muy guay, muy contenta. Nada, una experiencia más y recomiendo a todas las chicas que vengan, porque está muy chula. La gigante de Piedras Moll volvió a demostrar que el interior de Castellón es un espacio ideal para practicar deporte, para competir al más alto nivel y para desconectar en la naturaleza. Una carrera singular que deja un recuerdo imborrable.